La Protectora de Bosques del Estado de México, ProBosque, construyó 217 presas de gavión en las faldas del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, con la finalidad de contener la erosión hídrica y eólica en los municipios de Metepec, Toluca, Calimaya, Sinacantepec y Tenango del Valle. El gobierno mexiquense destacó que las presas de gavión son estructuras permanentes y permeables construidas con base en prismas rectangulares de alambre galvanizado, los cuales se rellenan de piedra para formar el cuerpo de la obra. A través de estas estructuras, se busca disminuir la velocidad de escurrimientos ocasionados por las lluvias, la retención de asolves y conservación de suelos, favoreciendo la infiltración de agua y la recarga de mantos acuíferos. En esta obra se invirtieron 46 millones de pesos y se construyeron 179 gaviones y 38 más fueron rehabilitados, para un volumen total cubierto de 22.234 metros cúbicos, lo que ha permitido la retención y conservación de 533.616 metros cúbicos de suelo por estas obras. Notimex.